BIO MARCAS Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a afinar mi guitarra para acordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Te he venido a saludar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las venas de tus traiciones No me supiste querer, fuiste sin grat en amor Ay, 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 ay Me voy cantando en el cielo Me voy pidiéndole a Dios Que me lleven tus recuerdos Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo Música Te he venido a saludar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las venas de tus traiciones No me supiste querer, fuiste sin grat en amor Música Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiendo a Dios Que me lleven tus recuerdos Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo Ahí quedó la del máster Ramón, venga Ramón, dices, a veces se acoplan Bueno Quiero saber una razón Por la que te hayas ido ya Quiero saber si aquí o allá Me ha dejado de amor Si el final de nuestro amor Si el final de nuestro amor ya está No cabe duda que el amor Así que si entre tú y yo Pero esa dicha se acabó Como el mal lo destruyó Quizá ese mal fui yo Pero porque siempre he de ser Yo el que tenga que amar de más Si acaso quien se entrega más Siempre he de ser quien sufre más Pero te voy a confesar Y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido mi existir Y siempre te voy a amar de más No cabe duda que el amor Así que siempre tú y yo Pero esa dicha se acabó Como el mal lo destruyó Quizá ese mal fui yo Pero porque siempre he de ser Yo el que tenga que amar de más Si acaso quien se entrega más Siempre he de ser quien sufre más Pero te voy a confesar Y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido mi existir Y siempre te voy a amar de más ¡Ánimo! ¡Aluya!